Muy buenas tardes Patricia, bueno pues en Albacete Balompié ya tenemos nuestro primer fichaje. Antoñito, el jugador que procede del Cartagena, ha sido el primero en caer. Precisamente hablábamos de él la pasada semana con Víctor Moreno, con el director deportivo. No nos quiso dar muchas pistas de si estaba casi casi o de si no, pero lo cierto es que Antoñito ya va a ser jugador del Albacete Balompié para las dos próximas temporadas. No tenemos a Víctor, pero sí tenemos a Gorgo. Buenas tardes. Buenas tardes Rosa. Me va a hacer hoy un gran favor para hablarme de este jugador, para que le expliques por lo menos a la audiencia cómo es Antoñito. Antoñito es un jugador que en la etapa con el Cartagena ha jugado más de exterior derecha, pero en su etapa en Écija actuó mucho y cuando estaba en el Almería B, en el poligido de lateral derecho también. Jugador con mucho recorrido, unas capacidades físicas que le permiten jugar en ambas posiciones, el cual creo que nos puede dar un salto tanto de calidad en fase defensiva como en fase ofensiva, por lo que te comentaba, por el gran recorrido que tiene, un jugador con unos grandes centros laterales cuando llega a línea de fondo y que aporta, lo que te digo, mucho sacrificio, esfuerzo, tiene una capacidad de repetir el esfuerzo muy buena y puede actuar tanto en las dos posiciones por esas características físicas que tiene. En Cartagena me decían que Antoñito precisamente lo había convertido en banda TVNET, por otro lado me hablaban muy bien de él como lateral en Écija, no sé a ti cómo te gusta más. A mí particularmente creo que es un jugador que como lateral aporta mucho por ese gran recorrido y que te aporta muchas cosas en campo contrario cuando tienes que participar con muchos efectivos en campo contrario, pero como lateral creo que también es un lateral muy incisivo, que va muy bien al espacio, el cual hace que tus ataques o tus transiciones ofensivas sean más directas, lo cual yo creo que en las dos posiciones puede participar y yo lo vi mucho con él Écija, participar de lateral y a mí me gusta mucho como lateral derecho, pero como exterior este año con el Cartagena ha demostrado ser un exterior genial. Polivalencia, que es lo que le gusta a Luis César y a vosotros, ¿verdad? Sí, la verdad es que sí, los jugadores, como creo que a todos los equipos nos gusta que jueguen en muchas posiciones, porque creo que te pueden ayudar en muchas fases, es lo que decimos, un lateral con mucho recorrido que esté mucho tiempo en campo contrario, un equipo como nosotros que quiere tener mucho la pelota y actuar en ataque combinativo nos puede ayudar mucho. Y luego también que lo tengas como exterior para los días que tienes que ser más directo, que tienes que transitar mucho más rápido, pues también es mejor. Bueno, no te voy a preguntar por fichajes porque esto me lo tiene que decir Víctor y tú me vas a decir pasos palabras, ¿no? Sí, no, no hay nada, como ya te habrá comentado Víctor, él está hablando con mucha gente, como ya te ha comentado en otras ocasiones, y ahora hay que esperar que llegue el día. Bueno, pues muchas gracias. Nada, a ti Rosa. Señores, Antoñito es el primero, como decimos, que ha llegado al Albacete, esperemos en los próximos días a ver quién es el segundo.